Paz y bien querido hermano y hermana en Cristo, vamos a escuchar el Evangelio de este día 5 de mayo tomado de San Juan capítulo 15 versículos del 1 al 8. Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador, él corta todos mis armientos que no dan fruto, al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge y se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. En este día, queridos hermanos y hermanas, solamente quiero invitarlos a que juntos reconozcamos la obra de Dios en nosotros, porque si hoy permanecemos en la fe, unidos a Cristo, en esa búsqueda constante, alegres, con nuestras caídas, pero también buscadores de la mano del Padre para que nos levante cada vez, lo debemos solamente a Dios, a su gracia que nos da, a su misericordia, porque Él nunca se olvida de nosotros. Y mi invitación es esta, a reconocer que no nos encontramos en el principio donde comenzamos a caminar, sino que Dios, a pesar de nuestros pecados y de nuestras caídas, o de nuestro poco esfuerzo o poca fidelidad, ha ido cumpliendo Él su plan en nuestra vida, y a través de su gracia nos ha hecho caminar. Claro que cada vez podemos avanzar más rápidamente, con más libertad, si nos dejamos moldear y guiar por Él. Este Evangelio, pues, nos invita en la humildad a reconocer nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, nuestra infidelidad y la fidelidad de Dios siempre presente en nuestras vidas, porque seguimos unidos a Él, pero si tú tienes ese deseo en tu vida y en tu corazón de ser más fiel a Cristo, nada te lo impide. Dios no te lo impide, no te reprocha ninguno de tus pecados, ninguna de tus faltas. Él te llama con esos pecados y defectos que tienes, para que, confiando en su gracia, puedas levantarte y caminar, y conocer y experimentar la fuerza de su misericordia en ti. No importa cuál sea el pecado o las tendencias en que vivas en tu vida diaria, el Señor nos ayudará con su gracia para fortalecer nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Es precisamente su gracia la que nos va a ayudar a caminar y a crecer, la que va a ayudarnos a no caer, la que nos va a sostener. No caigamos en ese modo de pensar que tienen muchos, que primero tengo que ser puro, limpio, para que Dios me acepte y yo pueda seguirlo, y sea digno de seguirlo. Nadie es digno de seguir a Jesús. Recordemos que la vocación es una llamada de iniciativa divina, y nosotros con nuestra fragilidad vamos respondiendo y dejando que su Santo Espíritu obre en nosotros. Pase bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.